¿Cuál? ¿La amiga? ¿La botella? Hombre, hasta con los botes la ya acabó Dale, botella vacía por acá para la mesa VIP Ándale pues, a todos los enseñadores a ver que se va a ver Vámonos Ahorita complacemos la sandía también Ahí va la primera de la noche Échale otro trago, échale otro trago Ahí va, ahí va Aquí me besé, borracho y perdido Venga, no quisiste darme tu cariño La vida, yo te la entregué Es cierto, muy cierto ¿Cómo me la pediste? Te lo robaron tus ojos Él te asusta que ahí lo tiene No me costigues de frente A los que nos ven y a los que nos sienten Ahí viene, ahí viene ¡Vámonos dice! Menos te puedo ofrecer chiquitito Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Yo no me haga más sufrir Menos te puedo ofrecer chiquitito Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir La vida entera, yo te la entregué Es cierto, muy cierto No me la pediste No me la pediste Me la robaron tus ojos Él te asusta que ahí lo tiene No me costigues de frente A los que nos ven y a los que nos sienten Que más te puedo ofrecer chiquitito Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir Que más te puedo ofrecer chiquitito Si tienes todo, todo de mí Estoy con esta botella vacía Ya toda me la bebí Complacimos, muchas gracias Pide otras dos porque son 80 y 3 por 200 La mentira está